Conciencia Celto Druida es una organización que tiene todo lo que necesita saber de druidismo. Es la unión de dos linajes, el antiguo y el moderno, con el objetivo de proporcionar información, educación, dirección espiritual genuina de la cultura celta y sus prácticas espirituales. Inicia tu camino celta con nuestros cursos introductorios. En el Druidismo Sider de linaje Bouchet tenemos el Preparatorio de Druidismo, el Bardó y el Obate. Inicia tu camino en el Neodruidismo, linaje Leuxofía, que tenemos los cursos Preparatorio de Neodruidismo, Neopaganismo y Teología Pagana. ¿Te gustó y quieres continuar? Una vez que conectas con las bases y la práctica de estos linajes, puedes continuar con una formación más profunda. Elige el que más te gustó o elige por ambos. En Neodruidismo tenemos un primer nivel iniciático que cubre con algunos requisitos de ingreso, como es un examen psicológico, la salud mental es indispensable para cursar estos estudios, un examen astrológico para cubrir precisamente un perfil ideóneo para estos estudios y la disciplina. Se requiere de haber aprobado los cursos introductorios. Vamos a ver historia, liturgia, astrología del conocimiento espiritual, demonología, arquetipos de la sombra, principios de la magia práctica, el culto de la diosa celta, espiritualidad, psiquismo e iniciación. En el caso del druidismo tenemos el primer nivel iniciático que cubre los mismos requisitos de ingreso, donde vamos a explorar la historia de los celtas galos, anatomía y energía, sanación celtodruida, sabiduría celtodruida, conciencia celtodruida, astrología de las estrellas fijas, matemáticas druidas. Y eso es todo. Una vez que concluyes esta primera fase de preparación interna y externa, te informamos sobre lo que necesitas para llevar a cabo tu rito iniciático de primer nivel o primer grado. Y aquí se termina. El druidismo es un camino de vida que constantemente te nutre con herramientas para enfrentar los desafíos de la encarnación. En el neodruidismo el nivel 2 está compuesto por los entrenamientos neurotarot, neuroastrología, neurocabalermética, neuropsiquismo, neuroakashicos, neuroogam, neurofudar y neurochamanismo celta. Te prepara para una segunda iniciación en el grado chamánico celta. Muy importante, estos entrenamientos están abiertos al público general, pero no incluyen iniciaciones a menos que se estén tomando dentro de una formación. Las personas que están en formación pueden tomar estos entrenamientos por adelantado y le suman tiempo de avance a su proceso formativo. Druidismo nivel 2. Algunos de los muchos temas que se profundizan son El misterio de los números y el nacimiento del hombre, el camino de los justos, el desarrollo del cuerpo astral, de mineral a vegetal, la evolución del reino animal, la raza humana, la ley de la reencarnación, Merlín y el misterio celta, física trascendental, la muerte, introducción al esoterismo del tarón. Las ruedas de la vida, una nueva concepción de ti mismo, la imaginación y el yo superior, la glándula pineal e introducción a la astrología cíclica y muchos temas más. Estos conocimientos te preparan para la segunda iniciación del grado Eubage en el linaje Bouchet. Estos temas solo están disponibles para la continuación del primer grado iniciático. Después de la segunda iniciación todavía tenemos un tercer y cuarto grado en neodruidismo y un tercer grado en druidismo, por lo que formarte en la espiritualidad druida requiere que contemples un constante compromiso de por lo menos 7 años. ¿Y de qué me puede servir tanta preparación espiritual? Número 1. Espíritu es lo que eres y es lo que somos, por lo que es esencial dedicar un tiempo de tu vida a nutrir tu conexión divina. Número 2. Cuando hay espacio en tu vida para cultivar tu espíritu, te vuelves más consciente, generas menor karma, evolucionas y te fortaleces para enfrentar los desafíos propios de este mundo. Número 3. Si te gusta el liderazgo espiritual, también tienes oportunidad de ejercerlo a través de nuestra organización. Número 4. El servicio espiritual es una de las mejores y más efectivas formas de transformar el calma negativo. También contamos con cursos para el liderazgo espiritual, algunos de ellos son liderazgo pagano, liderazgo e inteligencia espiritual, psicología de los rituales, ministerios, bases de la consejería para el clero pagano, formación de grupos de estudios. ¿Dónde puedo comenzar? Contáctanos al WhatsApp 272-215-4278. Contamos con modalidad presencial y online. Hay un maestro iniciado cerca de ti en Ciudad de México, Mexicali, California, Texas, Chile, Tampico, Fortín y Orizaba.